Oigan, Pati Chapoy, le desearon lo peor a nuestra Pati Chapoy, fíjate, ay no, la verdad, qué mortificación, no salimos de una para meternos en otra inventaneando. Resulta que este fin de semana pues se murió Chepina Peralta, lo comentamos a la mitad de este programa, ¿no? Murió Chepina, la noticia la dio a conocer Gil Barrera, este director de TV y novelas, periodista que además está siempre muy presente en el Twitter, pues entonces publicaron, publicó justamente su mensaje y entonces Pati Chapoy le contestó y puso que en paz descanse, ¿ok? Que en paz descanse. Ajá, claro, como ha puesto siempre que alguien fallece, ¿no? Exactamente, y entonces un tuitero que se llama Rodrigo Sid le puso ¿Y tú para cuándo? Qué, 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 qué tamaño, qué, qué, qué onda contigo Rodrigo Sid, qué onda con tu vida, todo viene en casita, ¿ok? Oye, ¿todo viene en casita o qué con este sujeto? No, al parecer, pues no, no tiene una vida muy feliz. A ver, porque no se puede ser así, no se puede ser tan mala leche, ¿no? O sí. Bueno, total de que entonces Pati Chapoy le contestó, después de ti, saludos. Pues por supuesto que sí. Y con mucha educación lo mandó a, literalmente ya saben a dónde, ¿no? Pues es que tiene razón, o sea, tiene razón, como por qué, por qué le dicen estas cosas, como por qué, o sea, no es nada bonito entrar a tus redes sociales y que te deseen la muerte, porque a ver, Rodrigo, te informo Rodrigo, existe algo en Twitter que se llama un follow, si a ti te aborreces a Pati Chapoy, no la puedes ni ver ni en pintura a la señora Pati Chapoy, ¿sabes qué puedes hacer? Darle un follow, la dejas de seguir. Ahora, si también te choca verla en la televisión, te tengo noticias. Hay miles de canales. Hay 400 mil canales, o sea, imagínate nada más. Entonces, realmente si analizas, Rodrigo, sí, o como te llames en realidad, porque no sabemos si eres un hombre correcto, pues, pues quedas como un verdadero tarado, porque siendo tan democrático el internet, irle a desear a una señora, porque es una señora, la muerte, pues no es de gente bien nacida, ni gente educada. ¿Quieres más o qué? Ahí está, ya me enojé. Ya te enojaste, pues bueno. Pues la señora, fíjate que no se enojó, o quién sabe. No, ella muy bien. Le contestó con toda la diplomacia del mundo, como siempre hace, y bueno. Exacto, aparte yo supongo que tiene madre, o a lo mejor no tiene este señor, pero supongo que tiene madre, y no estaría padre que tu mamá abra su red social y lea un mensaje de que a ver cuando se muere. O tienes hermana, o tienes hija, o algo has de tener, ¿no? Algo has de tener en la vida, algo que te pueda. Entonces, simplemente hay que ubicarnos. Gracias a Eric Benítez, que nos envió estrellitas en Facebook. Muchas gracias, Eric. Eric, vi que te pusiste la segunda dosis de la vacuna, ¿verdad? Ya ves, si yo checo a mis faranduleros, y eso me da mucho gusto. Alejandro Ocaña nos dice, hola chicos, excelente tarde, me gusta mucho su transmisión, abrazos, y nos envía cincuenta estrellas. Nos saludan desde Perú también, y ¿quién más nos saluda? Nos saluda Guillermo Espinosa, dice, ni Gustavo le des eso a la Chapo, y claro que no. A qué hora es en México, dice Leticia Hornelas, es a las dos, a la una de la tarde. A la una. A la una de la tarde. A la una de la tarde, hora de CDMX, ya ustedes ya lo aplican en donde estén. A todos los que me están diciendo que bloqueé a un tal platón, pues no lo encuentro, se volvió. Se volvió a esconder. Se volvió a esconder, ¿saben? Ustedes sí lo están viendo, sí, sí ven que pone cosas, porque yo lo he buscado, ya le di miles de vueltas, ya está, bueno, y no lo encuentro, pero pues denuncienlo, si pueden, no, hagan el favor, porque yo no lo encuentro. Mira, acá en el canal farandulero, dice, Ema, no toda la gente es educada, hay mucho pelado con celular. Pues sí, lamentablemente el celular no es selectivo, y lo puede comprar el que tenga el dinero, no que tenga inteligencia, no que tenga, este, educación. Qué poca madre, dice Doris Vega, verdad que sí. Pues sí, la verdad es que sí. Más respeto para la gente, ¿no? Más respeto para la señora, que al final de cuentas, si no te gusta su trabajo, simplemente no lo veas. Ahora, ¿qué creen? Hay cambios radicales en una telenovela, entran nuevos personajes, pero además, hablaremos de los hijos de Fernando Colunga, sí, los hijos de Fernando Colunga, y mucho más. Esto es la segunda hora de transmisión, nos vamos a la segunda hora, en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá nos vemos, vénganse. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos.